Muy buenos días, un grato día además para iniciar una conversación sobre... necesaria, además una conversación tremendamente necesaria sobre un poeta ya desaparecido hace varios años, natural, por supuesto, de la ciudad de Temuco. Uno de los poetas importantes en uno de los relevantes movimientos literarios que han existido en Chile. Para ello me encuentro amigado con Ricardo Herrera, Felipe Boncada, para hablar desde un texto, la reedición de un texto que es absolutamente necesario. Esta primera feria editorial de Temuco, Curar la Palabra, es de alguna manera un ejemplo a seguir en el sentido de que nos ha acercado estos días, estos tres días, a textos que muchos de nosotros no conocíamos. no es fácil encontrar editoriales institucionales de distintas universidades del país que nos han mostrado áreas en que ellos se encuentran trabajando en investigación, en edición, pero desconocidos para muchos de nosotros. Lo mismo ocurre con las editoriales independientes, que están mostrando, bueno, hace mucho tiempo también, una labor asociada a la creación literaria de manera muy intensa a nivel de nuestro país, mostrando nuevas figuras, pero también recuperando la memoria de otras figuras ya perdidas para muchos, por distintos motivos o razones, como es el caso del libro que vamos a conocer hoy día, que se llama Niños en el Río, que corresponde al autor, esta es una reedición, al autor que se llama Teófilo Sid, poeta y narrador además, nacido en Temuco el año 1913. Para avanzar en lo que se refiere al trabajo editorial, yo voy a dejar con ustedes a Felipe Moncada, quien es el editor de editorial, la edición es Univicalistas de la ciudad de Valparaíso Única. ¿Me perdí? ¿Está bien? Ah, ya, ok, pero me cuesta, así que va, lo voy a repetir varias veces, pues al final vos, ya, de Valparaíso, pero que tiene una presencia muy fuerte también en la zona sur del país, el trabajo que ellos hacen, ya lo conocemos de hace un rato atrás, y tiene que ver con la nueva creación chilena, pero también en este momento, con este acto de reencontrarnos con niños en el río de Teófilo Sid, absolutamente necesario para entender la poesía chilena en su totalidad. Felipe. Gracias, Hugo. Y, bueno, buenos días. Y gracias también a la organización de la feria, porque, como ya se ha dicho aquí, en más de una oportunidad fue una feria de editoriales y no de libros que parece similar, pero es bastante la diferencia, porque los contenidos que se difunden en una feria de este tipo son bastante novedosos para la persona, como decía Hugo. Son libros que son poco frecuentes en librería, que es difícil encontrar la distribución, y generalmente están ampliando los márgenes del campo cultural. Por el contrario de lo que es una feria de mercado, que hay como unas recetas para hacer ferias, en que se invita a un escritor muy famoso a firmar libros, y a Planeta y un par de editoriales, y es una receta que funciona. Pero yo creo que este es el camino del diálogo que genera alianza y una posibilidad de editar cosas en común. Lo menciono porque este libro que presentamos hoy, Niños en el Río, también tuvo un origen bastante colectivo, porque esto nace con el investigador Claudio Guerrero. Él es poeta, profesor de la Universidad de Viña del Mar, ensayista, y él, investigando sobre poesía de infancia chilena, encontró este poema de Teófilo Osid en la Biblioteca Nacional. Y esto data del año 1954, en que hubo una noticia de unos niños que fallecieron en un puente debajo del Mapocho, y que mueren de frío, y esto no aparece en los diarios. Y esto le provoca a Teófilo Osid la escritura de este poema. Y lo que hacemos nosotros como editores es tomar este poema, reeditarlo, y también tratar de tomar su imaginario y desarrollarlo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, invitamos a un grabador, que es Chan Olivos, que es la persona que hace los dibujos del libro, que son grabados en linoleo. Y él tiene también una larga trayectoria en Valparaíso desarrollando temas de vanguardia, de las vanguardias que estuvieron al principio del siglo XX en Valparaíso. Por ejemplo, con Sigmund Remini, un activista húngaro, el grupo Rosa Náutica. Entonces, le he investigado esto y encontramos que su estética venía muy bien con la oscuridad de este poema de Teófilo Osid. Además, que le encantó y colaboró con el libro. Entonces, también esto está como una coedición. Si ustedes se fijan, hay un logo ahí del Caxicóndor al lado de nosotros, que es el logo de la editorial de Chan Olivos. Y, por otra parte, hay dos textos que acompañan esta reedición del poema, que es uno del mío, Claudio Guerrero, en que explica un poco las motivaciones para reeditar. Y, al final, hay una semblanza de Claudio Maldonado. Claudio Maldonado vivió varios años acá en Temuco. Estudió pedagogía en castellano. Entonces, hace una memoria un poco cruzando también las ciudades. Porque la figura de Teófilo, de alguna manera, nos identifica por varios motivos. Es como un provinciano heroico, según, yo creo, nuestros parámetros. O según los parámetros que tuvimos cuando más jóvenes, por el hecho de venir de muy al sur, llegar a Santiago, desarrollar una vida intelectual, transformarse en una persona importante en cuanto a opinión. Porque él no publicó tantos libros, pero sí era muy respetado y considera su opinión. Hay una novela muy buena de Hernán Valdés, a nivel literario, donde la figura de Teófilo es un eje central. Y, bueno, él sale de acá de Temuco, estudia en Talca, en el liceo. Ahí generan la mandrágora, se juntan con Braulo Arenas, con Enrique Correa. Entonces, por esos motivos, para nosotros también es una figura muy especial y es una manera de rendirle un homenaje y de traer un poquito la figura de Teófilo que adquirió al surrealismo en un principio y después también renegó del surrealismo, con más ganas de las que adquirió al principio. Pero, bueno, ahí vamos desarrollando eso en el camino, yo creo. Así que, gracias a Ricardo por acceder también a presentar el libro y los dejo con Ricardo Herrera. ¿Aló? Ya. Bien. Durante semanas he estado leyendo los libros de Teófilo Sí, fundamentalmente su poesía. También algunos ensayos de Hasta Mapocho Nomás, que es un libro muy interesante, que entre paréntesis yo tuve, cuando vivía en San Felipe, me lo robaron. Pero está en Memorias Chilenas, así que se puede descargar y poder leer. Y sorprender ese libro, la capacidad que tiene Teófilo Sí de moverse por distintas generaciones, distintas estéticas, autores, y con una escritura muy pulcra, muy pulcra. Yo creo que volver a leerlo con la distancia de los años me hace entender por qué tenía el respeto que tenía con los escritores de su época. Escribí un texto que, en más deudor de lo que pensé de algunos ensayos de Claudio Guerrero, cometí el pecado de escribir el texto sin leer bibliografías, y después tuve que ir desligándome de los juicios de otros. Se llama Teófilo Sí, regresa a Temuco, Apuntes sobre niños en el río. Uno, Niños en el río fue publicado en 1955 y se ubica, entre otros dos momentos, en la poesía del autor, En Camino del Ñelol, del 54, y Nostálgicas Mansiones, del 62. En una primera mirada aparece un libro extraño, dentro de la poética de Teófilo Sí, que asociamos al surrealismo y creacionismo. Acá el tema central es el abandono y la muerte al que la sociedad somete a los desposeídos y pobres. En este caso, un grupo de niños que fallecen congelados bajo los puentes del río Mapocho en 1953, y cuya noticia estremece de tal manera el poeta que lo hace escribir esta elegía del dolor y de la redención a través de la palabra. Sin embargo, no es extraño este poema, dentro de ciertos principios éticos y de compromiso social, al que los poetas de mediados del siglo XX se sentían combinados. Sin ir más lejos, En Camino del Ñelol, la descripción de la infancia y adolescencia ligada a un viaje a ratos sonídico, a ratos reconocibles, geográfica y videncialmente, le permite una lograda síntesis entre lo visible y lo invisible de su escritura. El propio Sid lo llamó una autobiografía ideológica, en que su poesía vuelve al realismo. Es Camino del Ñelol, uno de los más importantes libros escritos sobre la identidad de nuestra ciudad y las relaciones que se establecen entre el recuerdo familiar y el peregrinaje por la historia. Como en todas las estéticas que superan la gratuidad de un automatismo de salón, Sid logra construir un texto donde los viajes al inconsciente están al servicio de las ideas que se quieren plasmar y no al revés. Y sin olvidar algo que no siempre se recuerda, el surrealismo, antes que todo, es una filosofía de la moral, una política del cambio social y revolucionario. De esta forma no puede sorprendernos tanto la escritura de niños en el río, cuando el poeta se hace cargo de estos versos escritos en su libro anterior sobre Temuco. Comillas. Oh Señor de la frontera, Tú que guías el paso de las aguas por dédanos de siembras y de bosques, sin que nunca desorientes a los hombres, vuelca el polen de tus flores en la voz de los poetas de mi tierra, dales ánforas de miel a sus palabras y conviértelos en piedras si no cantan lo que ven. Conviértelos en piedras si no cantan lo que ven. Como si esta oración fuera una tarea autoimpuesta, los versos prístimos de niños en el río dan cuenta de ese compromiso con la realidad y sus complejidades. El poema en su totalidad es, comillas, un torbellino de intranquilidad y angustia que se expresa, por ejemplo, en las inquietantes repeticiones de fórmulas lingüísticas que oradan la imagen representada. Se podría decir que el poema es una elegía que expresa la imposibilidad del lenguaje de nombrar el horror, cierra comillas, según señala Claudio Guerrero en el prólogo y quien ya en su largo ensayo que será de los niños que fuimos, imaginarios de infancia en la poesía chilena, 2017, había analizado estas dos obras, Camino del Nielol y Niños en el Río, como estados posteriores que superan la etapa del grupo La Mandrágora en la obra de Sid y que rompen con esa idea de una poesía encapsulada en un mundo lejano de lo político y social. Comillas. Estas dos obras nos terminan por ofrecer una dimensión más compleja de la estética sidiana, más allá de la poesía negra que alguna vez pregonó en su tapa mandragórica y que vincula directamente con la infancia en cuanto a orden irracional, onírico, totalmente opuesto al orden racional de la cultura. Sesteyer aspiraba a la creación de un realismo secreto, se estructura un realismo mágico que en palabras de Guerrero busca ampliar el registro de lo real hacia una intimidad poética que poco a poco fuese despojándose del yo, conectándose con aspectos concretos de la realidad mediante un simbolismo acabado. Sirviéndome de estas palabras, quisiera señalar algunas ideas que la lectura de este breve poema me ha provocado. Lo primero es lo lejos es que parece estar esta poesía, estar la poesía, y no solo la más reciente, no de la república sino del prójimo, así, con cierta connotación religiosa y jesuita, casi marxista. El poema de Sir puede parecer en una primera mirada un tanto desfasado el eco de una plegaria imposible de tener un símil entre las poéticas de hoy en día. Así es el compromiso que se respira desde la nota introductoria, comillas, si la poesía es crítica del mundo real y de sus defectos, este poema ha realizado el cometido que su autor trató, sin duda, de darle. Corregir esos defectos, demarcándolos y encimándolos en un pedestal de emocionada reprobación, es tal vez la única misión verdadera a que todo poeta debe aspirar. Esta declaración de principios solo puede entenderse por las fechas en que el libro fue escrito y luego publicado, sin embargo pareciera un reclamo hacia el estado actual de las relaciones entre el escritor y su tiempo, un llamado de atención sobre el papel que nuestras escrituras tienen o les dejamos tener por comodidad, por indiferencia, porque se piensa que es una vieja discusión ya zanjada en las décadas del 60 o 70. Y no se cree que digo que las poéticas de hoy no hablan sobre lo que sucede, sobre la realidad de sus complejidades, las hay muy variadas, señala más bien una intuición que el otro, los otros, no son una responsabilidad personal y social. La degradación paulatina del oficio poético y su importancia en la sociedad ha ido aparejada al descompromiso social de los escritores o el juego de un papel menos activo. En segundo lugar, veo a la vieja querella entre el lenguaje y su capacidad de reflejar, sí, reflejar, la belleza, la mirada primigenia o el dolor que se expresa en las primeras estrofas del poema en una potencialidad, una vitalidad, un poder ser que se transformó en sueños congelados en los labios o en rostros que moldea una gélida escultura. Sir es un poeta que siente vergüenza de un día que tiene el rostro entre las manos. Su perplejidad frente a la muerte es la misma que siente frente a las palabras que no pueden materializar ese dolor. Su reclamo está dirigido tanto a las palabras como a los otros y a sí mismos por no asumir como propia la tragedia de estos infantes. Comillas, nadie sabe llorar en la antigua soledad resonante como un órgano, llorar a solas de piedad por aquellos que no fueron sino flores desviñadas, sin pasión de jardinero que su aroma cultivara. Nadie, nadie, nadie. La insistencia en lo indiferente del género humano se reitera a lo largo del poema en versos como el mundo ya no tiene lágrimas que dar, nadie ha mirado estos puentes, solamente la noche los miró con amor, solamente la noche los amó, que no vengan después cuando ya es tarde, dice el poeta. Quienes conocieron a Teófilo Sil concuerdan en el desprecio que sentía por la sociedad que le tocó vivir y que derivó en un acentuado alcoholismo y una degradación personal que pocos se pudieron explicar por la radicalidad que adoptó. Pienso que el poeta quizás asumió como propio el devenir de los desamparados y marginales frente a una sociedad y un mundo intelectual incapaz de dar respuestas. La de sí es de una cristalogía del desarraigo existencial pero no del desapego a las ideas. El poeta fue un exilio conversador y un intelectual de primera línea. Dicen que era capaz de consagrar o condenar a un escritor con sus juicios. Dicen que asumía esa no se asentaba a cualquiera. Era, en palabras de Alfonso Calderón, un escéptico lúcido que creía en el inminente drama histórico que acechaba el escritor. Ese drama o sino que lo llevó a desdañar de todo y todos los que escaparan de sus presentes morales. Ya que como cualquier gran escritor, Sid era un gran moralista. Asumir ese drama histórico lo hizo un desheredado de toda ambición que no fuera literaria. Una convicción que lo llevó a cambiar el mundo de la luz radiante por el laberinto de las sombras según Luis Sánchez La Torre. Dos. Quisiera reflexionar brevemente sobre el sino de algunas poéticas y tendencias estéticas en la memoria o historia de la literatura chilena. Historia de la lectura más que la escritura, como ya se sabe. El que algunos autores adscritos al surrealismo o la poesía metafísica fundamentalmente no tuvieran durante décadas la relevancia que se merecen tiene que ver con el descrédito en que estas poéticas caen producto del auge de la antipoesía a partir principalmente de la publicación de poemas y antipoemas en 1954. Nicamor Parrack es quizás el último poeta al levantar las banderas de una vanguardia el manifiesto de una poesía totalizante y totalizadora. A diferencia de lo que postura explícitamente el antipoeta evita al último limpo al que le quedaba por acceder ser el mesías de lo popular el líder escéptico que reivindica el anarquismo y la risa como banderas de lucha el pernazo de la claridad de la calle pero en apariencia solo en apariencia porque la antipoesía es una poesía académica que más que cualquiera solo puede concebirse dentro de una teoría que la valida en oposición a otra sea esta de salón de gafas oscuras de capa y espada de sombrero alón de vidente los traños que sin ese soporte teórico son una larga carcajada en un auditorio vacío una poesía que no está escrita para las grandes audiencias sino para una reducida intelectualidad capaz de descifrar sus complejas claves contextuales e intertextuales más tarde la historia le respondió con la misma fuerza con que alguna vez el poeta de las cruces denostó a sus pares su descrédito en nuestro país no se justificó pero es quizás comprensible en un territorio donde el ninguneo y la cancelación constituyen el verdadero canon recuerdo que en los noventa ya se alzaban las voces que trataban a Parra de viejito chistoso y a su credo como la práctica de que no podía hacer poesía la Gonzalo Rojas por ejemplo tuvo que llegar Bolaño para poner las cosas en orden y el mismo Nicamé reconocía que la revaloración de su obra le vino con los juicios laudatorios que el autor de Amberes prefirió en su momento revive al de la antipoesía que venía sufriendo un desgaste progresivo no tanto por su pater familia sino más bien por la proliferación de sus seguidores acríticos creo que desde la generación del noventa en adelante ha existido una revalorización de las poéticas surrealistas y metafísicas que no se ha detenido autores como Braulio Arenas Enrique Gómez Correa Teófilo Sid Jorge Cáceres Jaime Rayo Omar Cáceres junto a autores que nunca han pasado de moda como Eduardo Anguita Rosamel del Valle o Humberto Díaz Casanueva vuelven a tener preponderancia en la discusión y sus obras vuelven a ser leídas todavía lejos por supuesto de la difusión que merecen La enseñanza de las generaciones del 50 y del 60 pienso ahora es que se puede construir identidades poéticas que no en oposición sino en diálogo con otras estéticas Lo que hemos debido pagar con la actitud contraria es la idea que solo existimos en la confrontación la omisión y el silencio de los otros El último empeño denodado por establecer este tipo de poéticas de la negación en la nueva vanguardia de Zurita y cierto sector de la novísima Sin poder ya defenderse muchos poetas tuvieron que cargar con el estigma que el surrealismo chileno era una mala copia del europeo y de segunda a tercera clase El surrealismo ficció a mi generación señaló en su momento el propio CID Acostumbrados a repetir como papagayos supongo que esto se fue retroduciendo de forma crítica sumado a lecturas superficiales y a las dificultades que ciertas poéticas entrañan Pienso en que momento creímos que si no se podía fijar una idea en un verso eso no era poesía ¿es Enrique Lino el culpable? Existe un gran salto y me refiero a los poetas y sus prácticas desde la generación del 50 en adelante con la excepción de Carlos de Roca que es casi un poeta fronterizo entre el 38 y el 50 donde ya casi no se practica una literatura de ese tono de onisiaco que alcaza sus costas más altas en las generaciones del 20 y del 38 de ahí en adelante los poetas al sur de la realidad serán casi una excepción Waldo Rojas y Raúl Barrientos en el 60 Jorge Salazar en el Temuco en los 80 Javier Bello y Pedro Montalegre en los 90 o será que de nadie es la culpa y simplemente el horno no está para Neo Mandrágoras creacionismo varios lecturas a través de un vidrio oscuro 3 mis primeros recuerdos del poeta están ligados a la figura de Jorge Teller y su poema Aparición de Teófilo Sid del cual me permito leer algunos fragmentos antes del lóbrego fluir de los taxis por la ciudad nocturna antes de los gatos y perros vagabundos rodeando los tarros de basura que crecen para el alba de los desemparados antes que los brocales de la frontera fueran cerrados por el trabajo de las abejas de la muerte antes de esos bares donde comen los pobres estrujando sus últimos billetes y de la implacable costra de cemento que se preparaba a sellar tus días resonaba siempre en sus oídos como el mar en las caracoles el rumor de la casa natal ahora que el náufrago de la noche el viejo gladiador vencido desdeñado por la luz de la ciudad servidora solo de los ricos sea hallado por la lluvia del mielol que piadosa lave sus huesos y nos devuelva su rostro original en su libro estudio sobre poesía chilena bajo el nombre la mitificación de la pobreza en un poema de Jorge Teller Juan Villegas señala en aparición de Teófilo Cid se combinan e imbrican líricamente motivos tradicionales de los lares como un proceso de mitificación que transforma al protagonista en un redentor o enviado poseedor de un mensaje válido para todos los seres humanos para luego concluir el hablante ha convertido a Teófilo Cid amigo de los bares santiaguinos y maestro de poetas nocturnos en un ser que supera la muerte y el tiempo y cuya poesía ha de servir de fuente de esperanzas con esa imagen de Teófilo Cid me quiero quedar la de un poeta que más allá de sus opciones personales y su forma de vida obviamente respetable y válida de las cuales ya no es necesario hacer apologías o discursos moralistas supo construir una obra a la que es necesario volver para encontrarnos con la voz de la frontera de la crítica social de los sueños y los inagotables mundos oníricos Niños en el Río es una obra que se debe leer y agradecer agradecer al impulsor de su idea el poeta Claudio Guerrero Valenzuela y a la coedición Inovicalistas y Caxi Condón que vienen a saldar una deuda que las nuevas generaciones tienen como una tradición poética que desde el pendenciero Pablo de Roca el mejor Neruda los maestros Rosamel del Valle Díaz Casanueva el oxígeno críptico de Huidogro la bandrágora reverente y negra y todo ese cortejo de poetas alucinados que apostaron por la fiebre las visiones y el sol han ensanchado de manera inagotable las posibilidades de la palabra muchas gracias muchas gracias Ricardo la precisión con que Ricardo encaró y enfrentó además la presentación de este texto de niños en el río donde no solamente ingresa al texto sino que además contextualiza con toda la poesía gran parte de la poesía contemporánea chilena para poder situar al poeta en ese en ese contexto pero además cita un libro perdón un poema de Jorge Telier que en el fondo quizás es uno de los más grandes reconocimientos que se hace al mismo Teofelocid y en el contexto de esta feria de editores es interesante señalarles que es tremendamente importante lo que se hace a nivel de editores porque yo miro acá y dentro de la de de la línea de trabajo de inubicalistas y caja de eso es casi cóndor hay otros textos que son tremendamente necesarios reconocer en la poesía chilena aquí está también Jorge González Bastías el poema de las tierras pobres que es absolutamente necesario como lectura que uno le corresponde tener pero en lo particular de de esta edición Niños en Río la edición inicial el ejemplar de Niños en Río la primera edición es una edición de 220 ejemplares perdón numerada y firmada por Teofilo Es un pequeño texto que yo la verdad no encontré en mi biblioteca en qué parte está pero es es una de las particularidades y otra de las particularidades interesantes que tienes que además en todo este proceso participa un editor olvidado en Chile hoy día quizás vemos a muchos editores al paso pero que sin embargo van a ser los que son responsables de lo que la poesía chilena pueda sobrevivir en varias décadas más que es el caso de Armando Meneín Armando Meneín Marconsello es lo que se refiere a la divulgación de la poesía chilena y en el caso puntual de de esta obra Niños en Río entonces hay una relación entre la divulgación que hace a través de la obra un editor como Armando Meneín el reconocimiento que hace uno de los grandes poetas chilenos de estas décadas que es Jorge Tellier a la obra de quien es un hombre natural de la ciudad de Temuco y que además que además en la ciudad de Temuco hay un nexo muy fuerte porque viene de una familia de bueno de gente de ferrocarriles pero que además tiene otro antecedente familiar con otro poeta Rubén Belmarsid que es un primo de él que publica otro texto en ese periodo en la ciudad de Temuco entonces hay una relación fuerte en el trabajo literario que corresponde a ese periodo y que además se asocia a este trabajo de Armando Menedín por la poesía chilena quedan abiertos los espacios para conversar ¿cómo estás? para conversar con Ricardo o con Felipe sobre esta obra y sobre este autor que para muchos absolutamente necesario que se nos ha ido quedando también perdido no es menos no tiene una complejidad menor el que ustedes se involucren en esta edición yo creo que para mí fue un reconocer este espacio en el texto pero además la orientación es que tienen las dos presentaciones para hacernos y acercarnos a la obra de 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 y más aún el regalo de Ricardo al ubicar y contextualizar en la memoria de la poesía chilena este libro con respecto a la reedición yo creo que va ligado el tema de buscar textos críticos porque porque si uno redita una obra por ejemplo como lo ve mucho con el poema de las tierras pobres de González Bastía uno lo está invocando de alguna manera para que vuelva a leerse bajo la bajo la mentalidad de ahora del presente y preguntarse qué validez tiene cómo cómo quedó vibrando ese texto qué produce ahora en el caso del texto de González Bastía en el Maule tenía mucho que ver con el impacto ecológico por ejemplo que fue toda la pérdida de la ribera del río Maule lo que tuvo un contexto fuerte cuando lo reeditamos y de hecho hace un libro que se ha vuelto a retomar ahora en la Universidad Católica del Maule lo volvieron a después era nuestra hacer otra reedición yo creo que eso es uno de los objetivos que uno busca como editor traer temas traer contenidos y que sean de la filia obviamente de uno por distintos motivos capaz que los motivos siempre terminan siendo medio emocionales y se disfrazan con argumentación y se presentan de manera formal pero con Teófilo sí también ha pasado algo similar Ricardo leyó un fragmento del poema de Tellier y Tellier también lo consigna en su artículo de la poesía de los lares ese artículo famoso lo menciona Teófilo sí lo menciona como un caso particular de una persona que experimentó la vanguardia a fondo pero que después siente como un llamado no sé cómo decirlo a otro tipo de sensibilidad no sé si llamarla una sensibilidad vegetal a los elementos a las materias que traía Teófilo que tiene que ver la inculcada Teófilo en su infancia en la provincia en su juventud cierto y entonces viene como una vuelta quiero leer un pedacito de que también sale en estos crónicas de hasta Mapocho nomás que compilo Calderón a ver aquí claro esto está compilado en 1976 pero son textos anteriores al 64 dice Teófilo personalmente creo que el surrealismo afició a nuestra generación tú ya lo citaste ya que ella integra ya que ella integra en cierto modo fue determinada por su problemática esta problemática como todos lo saben de índole foránea nos inducía a deformar la producción espontánea del pensamiento y le impedía un amplio acceso a nuestra realidad tengo en la punta de la pluma los nombres que prefiero callar de las víctimas múltiples entre las que me cuento de esta enojosa divulgación mecánica del pensamiento que impide el crecimiento espontáneo del propio pensamiento arraigado en un paisaje yo creo que esa frase final es clave cuando habla de una divulgación mecánica del pensamiento que impide el crecimiento espontáneo y yo creo que algo que está súper vigente también ahora que es un tema de toda la época que hay corrientes de pensamiento que se divulgan masifican se asumen bueno y quiere decir del periodismo ya es como el extremo ya caricaturesco de esa deformación de la idea de cómo se transmite una idea y se repiten ideas que se creen propias aquí Teotofilo lo hace en un ámbito más fino de la expresión bueno no sé en qué rama estoy sí a mí me llama la atención también el hecho de que por lo menos dentro de las personas que escriben sobre poesía sobre literatura me he fijado en los años que llevo metido en el tema se empiezan a repetir ideas se repiten ideas por ejemplo la poesía larga esto o la antipoesía esto o la neovanguardia realizó este trabajo y esas ideas tienden a fosilizarse y prácticamente no van recibiendo nuevas relecturas y llegan a convertirse en especies de dogmas y esos dogmas lamentablemente dentro de las discusiones sobre poesía chilena van transformando a ciertos autores como los autores de los cuales se habla se discute se escribe hasta establecer cierto una especie de mapa de la lectura o de la escritura de la literatura chilena y una serie de poéticas una serie de autores dejan de circular eso siempre pasa en la literatura chilena no sé si pasará en otras corrientes en otras tradiciones pero pasa mucho en la movesía chilena se cancelan autores no se habla de ellos tú alguna vez Felipe hablaste de que me recuerdo siempre de una indiferencia que llegaba a ser obscena con respecto a lo que se publicaba y de lo que no se hablaba es decir si bien hay una gran proliferación de libros que se publican año a año y que evidentemente es un poquito inabarcable poder dar cuenta de todos ellos es obsceno la manera en que los libros se ignoran no se comentan y simplemente se escribe o sea perdón se publican y nadie habla de ellos y hablo de libros que son libros muy buenos entonces siempre el rescate de algunos autores de algunos libros que son importantes es bueno creo yo volver a colocarlos en circulación volver a hacer que esos autores sean leídos siempre es mínimo pensemos que las editoriales independientes también el radio de acción que tienen es bien limitado nosotros seguimos trabajando creo en Chile en el oreja a oreja en la recomendación personal y las instituciones y las instancias son siempre poco han ido sucediendo cosas importantes publicaciones de revistas digitales desde acá desde otras partes que han ido tratando de torcer esta historia sin embargo falta todavía falta mucho eso bueno para ir cerrando yo debo recordar dos cosas una que el poeta y el narrador Juan Pablo Lampuero escribió un ensayo sobre Teófilo Cid un ensayo que quedó inédito después de la partida de él eso es uno de los pocos trabajos que uno conoce de este contexto de la región entonces es un primer tema el segundo que quería tomar y que planteó Ricardo es el retorno digamos más bien hacia la tierra que hace Teófilo Cid con dos de sus libros que es el caso puntual de de niños en el río y el camino del mielor son además un bello y hermoso texto ese entonces hay un retorno a ese espacio tornal y lo comentaba con alguien hace un tiempo atrás sobre ese texto que además es muy poco conocido y tal como señalaba Ricardo recién ¿Alguien? Sí por favor quería preguntarte si esto obedece a una suerte de vertiente dentro de la editorial inibuicalista de rescatar a autores que a lo mejor son autores que no se leen mucho o fue una cosa casual que Claudio Guerrero desplanteara esto o sea ¿cómo surgió la ¿cómo es la génesis de publicar este texto de Teófilo? Sí bueno Claudio Guerrero estudiando para la composición de su libro ¿Qué será de los niños que fuimos? ensayo sobre la poesía chilena sobre la infancia de la poesía chilena se encontró con este texto y lo pensó al verlo lo pensó en nosotros porque habíamos reeditado algunas cosas nosotros de otros autores pero también muy puntuales no no trabajamos tanto la reedición la verdad de textos como canónico porque es un poquito agotador porque también sugiere o sea implica que va a haber un seguimiento de ese libro en un sentido crítico porque traer una publicación antigua y dejarla otra vez al mismo vaivén que ya la olvidó anteriormente es como que no tiene sentido entonces uno como editores se involucra en la parte del aparato crítico por eso es súper importante lo que acaba de leer bueno Ricardo esta investigación larga que le motivó yo creo que eso es lo que buscamos con este tipo de reediciones que surjan que surjan ideas porque surjan conexiones de ideas que logren conectar esa escritura antigua y verla con una panorámica es uno de nuestros propósitos si hemos trabajado editorialmente antologías de varios autores por ejemplo está la obra la primera obra reunida que se hizo de la Jimena Rivera la poeta de Valparaíso de Alejandro Lavín un poeta del maulo un poeta alfarero también hicimos obras completas con Bresky de Viña del Mar también hicimos una compilación y nos interesa ese camino también de tomar obras completas de autores que están ahí un poco peligrando de no ser leídos y volver a darle un impulso dentro de lo posible nuestro yo creo que sí porque hay una parte que no se ve que no sale como a la publicidad pero que este trabajo interno los diálogos que se generan ya al interior de una edición de este texto ya son satisfactorias y creo que en el caso de esta edición también se acompaña un poco por el objeto libro que salió bastante está bello está unido el libro entonces también por ahí tratar de que pase un poco la barrera del lector de poesía a través del objeto y bueno y ahí veremos qué pasa ya voy a leer en la parte del inicio dice allí junto a las duras piedras deshumanizadas en lo hondo de la espuma entre redes de fulgor allí allí quedaron los rostros enjollados en la ráfaga invernal cuando iban ya sus bocas a decir lo que se ama en cariátides de hielo se quedaron sus sueños congelados en los labios o palabras que no yenden en su vestido corporal cuando iban ya sus ojos a mirar ojos más tiernos se quedaron convertidos en emblema de rigor o palabras que no sienten su amargura forestal cuando iban ya sus manos a tocar la gloria extrema el estambre de la flor correspondida una gélida escultora condenó condensó sus rostros finos o palabras que no quiebran su cristal es súper fuerte la manera en que el poeta va mostrando esta idea de la potencialidad de estos niños de la vida y como la naturaleza los va destruyendo a ver otro fragmento el mundo ya no tiene lágrimas que dar se quedaron aposadas en el fondo de los cuerpos y en el lago cerebral que ahí disponen los árboles nos hacen su ansiedad nadie ha mirado estos puentes la avenida sombría que cubren y los álgidos jardines que atan nadie solamente la noche que también suele ofrecer el buque de sus miradas a los pobres y en sus manos de escultura perennal les plasmó sus cuerpos hay de aquel que es observado por la noche la noche no sabe discernir sea amante dichoso o niño de su lado solamente la noche los miró con amor con ese amor que brota de las cosas que se hallan más allá de las cosas mismas solamente la noche los amó y pensó que siendo ella un artista inmemorial bien podría esculpirlos con su aliento y ahora están allí henchidos por la brisa que recorre sus sentidos llevando estériles mensajes allí allí bien alguien más va a hacer un pregunta comentario acotar algo muy buenos días gracias por la oportunidad no he sido invitado pero como lo veo como un acto público he concurrido sin la autorización de ustedes soy un poeta puedo decir que soy un adulto mayor pero soy un escritor y poeta nuevo empecé a escribir el año 2010 yo tengo publicado 11 libros a la fecha pero no han tenido mayores trascendencias porque han sido del tipo local la dificultad que nos presenta a los escritores a nosotros es el financiamiento para poder editar cualquier libro que tenga 100 o 120 páginas nosotros nos está costando 6 mil pesos cada libro y si usted lo quiere vender al público el público se lo encuentra que está caro entonces ese es un uno de los objetivos que yo ando buscando para poder trascender en el tiempo mi tipo de poesía está tan distante lo que es poesía para mí yo escribo poema que lo hallo diferente el poema está encuadrado dentro de la de la métrica y sus sílabas y sus estrofas tienen ciertas cantidades de sílabas entonces en eso yo me he retratado he querido revivir aquel tipo de la métrica que ya está olvidada tengo un libro que se llama Pradera Olvidada en que he escrito sonetos sonetillos cuartetas quintillas décimas octavas reales en fin todo ese tipo de trabajo no sé si habría un interés de repente de alguna editorial de tomar este tipo de trabajo y otra cosa la poesía hoy día está muy difícil cultivarla porque desgraciadamente las escuelas de enseñanza básica no le dan el espacio suficiente para que pueda trascender entonces esa es una de las dificultades y no se ve mayor interés de los niños por poder aprender o seguir la en la literatura sería eso no me importa esta primera feria de editores de Temuco es de alguna manera también un espacio para de encuentro entre editoras casas editoras editoriales institucionales de la universidad del país y editoriales independientes en Chile entonces ese es un camino por lo menos es una esperanza que esto cambie y de alguna manera es el esfuerzo que se hace por parte de todos ellos que también tienen tanto a nivel institucional complejidades más aún como editoriales independientes pero esperamos que todo eso cambie una política cultural una política de fomento de la lectura y de la y de la edición del libro también pero eso es un proceso que esperamos ver algún día pero ya con estas experiencias si hay un tremendo avance y es lo que hemos visto en estos tres días aquí en la feria agradecerle a Univicalistas y Casi Cóndor la reedición de este libro de este libro tan necesario esperamos que en otro tiempo alguien o algún editorial se acerque también a Camino del Nirol como bien señalaba Ricardo hace un ratito atrás Univicalistas están ubicados ahí para que pasen a ver el libro allá verlo con ellos y agradecer a la Universidad de la Frontera a través de la dirección de bibliotecas y recursos de información en la organización y este proyecto que permite acoger a los editorios institucionales y de mayor manera a las editoriales independientes la atención la preocupación el apoyo que se ha dado a todo ello y las condiciones han sido muy gratas así que muchísimas gracias a Nicole que es la cara de siglo y de la universidad para nosotros como editores en este espacio muchas gracias a usted a la universidad y a todos los editores presentes presentes y un eminoc a la universidad